Música Hostia ¡Pues bien se llega! Bueno, ¿qué es esto? Esto es la nueva Norden 901 y la acabo de probar La estoy probando, vamos Bueno, tengo que decir que me está gustando mucho Igual que la Aprilia Tuareg no me acababa a mí de convencer Me ha llamado la atención lo primero de todo cuando me he montado la dirección, el manillar, como que iba como un suelto Esta moto mola mucho No sé si compararla con la KTM 890 que también la probé De momento he probado La T-Mecho 90 R y S y he probado también la TENERE He probado también la Tuareg y mi moto que es la Dominator 650 ¿Vale? Ninguna de estas tiene el pum pum de los bajos de mi 650 Hay que decirlo, esta cosa tipo tractor que en muy bajas vueltas le das gas y te saca para adelante no tiene ninguna y es lo que me ha dicho alguna gente que hay que subirlas más de vueltas es verdad que hay que subirlas más de vueltas pero bueno, todo no se puede tener eso es evidente Entonces vamos a ver esta moto es Handling está tan tan de moda hablar sobre el Handling ¿no? Handling es, bueno pues cojonuda se lleva la moto súper bien voy a poner aquí para que se vea un poco mejor no sé que vista es mejor si esta yo creo que quizá esta de aquí hace más justicia bueno la moto se lleva súper bien súper bien o sea comparo con mi Dominator repito se mueve mejor parece que pesa menos que la mía mi moto pesa poquísimo y esto no sé no me puedo parar a ver los detalles de cositas simplemente son sensaciones conduciéndola para empezar el asiento el asiento es comodísimo la moto viéndola en fotos a mí no me gustaba bueno nunca me atrajo nunca me atrajo yo quería la Ducati les digo la verdad a mí la Ducati me atraía muchísimo pero es que este concepto KTM del depósito bajo y tal yo quiero más ofrobat me da miedo que la que la Ducati iba a ser un poco de juguete y otra cosa que me ha sorprendido mucho que me he subido y llegaba súper bien al suelo a nivel de altura está muy bien no es me da un poco de miedo que quizás como siempre estamos buscando lo mejor me da un poco de miedo de que no probando sea tan la hostia como pueda ser la 890R pero yo la moto la quiero para viajar yo quiero hacer un viaje por el mundo no me queda mucho para empezarlo tengo que decirme ya por la moto esta creo que está juntando muchos factores importantes la moto es es que no he tenido tiempo ni de esto está muy bien alguien decía tiene un aspecto como de más pijón el asiento sí el asiento es espectacular el tacto que tiene los materiales no os fijéis en el celo de mi chaqueta porque eso no es nada espectacular bueno yo está de puta madre está muy bien piezas bueno ya basculante de la gata m890 estas partes ya las conocemos el motor también de la 890 depósito bueno hay muchas cosas que a ver tan tan premium yo no la veo siendo sinceros yo tampoco veo tan premium esto ni tan poco premium la KTM bueno es una es una de las que es que me gusta me gusta me gusta me gustaría que alguien me dijese que esta es la mejor en Offroad entonces me la compraba pero creo que eso no va a pasar nunca no la he puesto en Explorer la he llevado en Street y Offroad ahora el trozo de carretera que me lleva a la tienda al concesionario por cierto concesionario muy simpáticos motor gas motos de Manresa muy majos mejor que la KTM peor que la KTM a nivel de de agilidad hostia no lo sé alguien que tenga la KTM 890 y la haya llevado como yo llevo mi Dominator pues seguramente podrá notar esa diferencia yo no lo noto también porque no es mi moto no le puedo meter caña y no no o sea no voy a jugármela para ensuciarla ni romper nada así que pero todo apunta que si posición de conducción hostia por favor posición de conducción de sentado comodísima comodísima de pie comodísima también hay gente que he visto vídeos que dice hostia es que tiene una posición de conducción hago un vídeo en inglés he visto posición de conducción hostia horrible no sé qué super rara digo super rara ponte súbete a mi Dominator verás lo que es raro que yo acabo destrozado esta tiene una posición muy muy relajada simplemente lo que me llama un poco el hecho de que sea tan baja es que ahora me parece baja es lo único que me tiene un poco desconcertado porque hostia si es tan baja a lo mejor va un poco justa de suspensiones no sé bueno voy a probarla más luego hablamos ah vamos a escuchar un poco el sonido o qué venga a ver como se enciende aquí todo caballete lateral gracias marcha neutro ahí estamos el sonido me parece mejor que el de la KCM y seguro que es exactamente igual pero no sé por qué me da esa sensación que nos vamos esta moto mola mucho venga vamos a dar la vuelta aquí que bien que va vamos a su favor mira que va patina atrás vamos a dar la vuelta que mala hostia dime esto por dios ven por ahí lo vamos ahora la vuelta la vuelta Gracias.